Hoy mismo, nosotros llevamos cinco días frenéticos trabajando dentro del ayuntamiento y dentro de cada área. También agradezco, porque muchas veces se nos olvida agradecer a los concejales y a las concejales el trabajo que están haciendo en su área, porque no hemos encontrado lo que no hemos encontrado. Ya tuviste la oportunidad desde la propia alcaldía de tener conocimiento de cómo no habíamos encontrado, por ejemplo, la feria, una feria sin contratar las luces, sin contratar las carpas, a un mes y medio de la feria, otras cuestiones que han aparecido en la área. Y estamos solventando sobre la marcha todos esos problemas que no hemos encontrado al abrir los cajones del ayuntamiento, al entrar en el ayuntamiento. Daros cuenta de que nosotros venimos desde la oposición, y venimos desde una oposición totalmente desconectada del ayuntamiento, al no estar representado en los órganos de gobierno. No teníamos la información que ahora no estamos encontrando. Pero eso no va a hacer que no tengamos…, no asumamos los compromisos que teníamos. Hoy mismo, ahora a las diez y media, tenemos una reunión tanto con la Intervención Tesorería y los concejales de Economía y Hacienda, yo como alcalde y otro miembro del equipo de gobierno, para empezar a plantear el formato de presupuesto, proyectos, presupuestos que tenemos. Es verdad que estamos en julio. Es verdad que nos han quitado cuatro meses por judicializar una moción de censura que nunca debió judicializarse. Siempre se debió permitir que se votase. Y esos cuatro meses a esta ciudad presupuestariamente han hecho muchísimo daño. Nosotros nos hemos encontrado con casi treinta mil operaciones en los presupuestos anteriores y estamos en julio. Entonces, tenemos que valorar cuál es la situación, pero con presupuestos rápidamente puestos encima de la mesa con proyectos de presupuestos o sin ellos, los compromisos a los que ha llegado este equipo de gobierno van a salir adelante. Todos, todos. Pero esperamos que hoy nos den una visión general de cuál es la situación tanto de tesorería como de intervención y de presupuestos de la época que ha pasado el anterior gobierno. Nosotros lo hemos dicho. A mí me sorprendió bastante cuando el anterior alcalde dijo que solo habíamos metido el PSOE dos millones cuatrocientos mil euros en enmiendas. Izquierda Unida creo que metió un millón doscientos mil. Si desgrana el presupuesto municipal o cualquier presupuesto de una Administración, no hay donde tocar mucho. Inversiones, algunos capítulos en los que sí puede enmendar. Entonces, el proyecto de presupuesto tiene una base, pero no es la base del equipo de gobierno anterior, es la base presupuestaria que hay. Siempre hay una base presupuestaria. Claro que trabajaremos sobre eso. Intentaremos introducir nuestras enmiendas ya como proyecto de presupuesto, ya que somos gobierno y en eso estamos. Esperamos que sea un proceso rápido y que dé por fin también respuesta a las necesidades que ahora mismo tiene la ciudad. Ayer mismo, creo, o antes de ayer, estuve reunido con las asociaciones de vecinos y todos me transmitieron lo mismo. Yo le transmití lo mismo. La ciudad está dejada. Tres años sin inversión en la ciudad es insostenible. Nosotros necesitamos unos presupuestos o herramientas que hagan que esta ciudad avance y en eso estamos.